¡Hola amigas, hola amigos! ¿Qué tal están? Sean bienvenidos a otro nuevo video del Rincón de Marco. En esta ocasión vamos a estar analizando el trailer de Secret Level, una serie que saldrá a finales de año en Amazon Prime. Dicha serie está hecha por los creadores de Love, Death and Robots que han demostrado hacer un excelente trabajo a lo largo del tiempo. Así que comencemos. Por supuesto, la serie Secret Level estará basada en 15 videojuegos distintos. Y nosotros nos vamos a centrar en lo que sería el capítulo de Warhammer 40.000 que tiene que ver con los ultramarines y más específicamente con el Capitán Titus. Así que lo que haremos es ver el trailer y posteriormente vamos a analizar con una velocidad más pausada todos los detalles sobre Warhammer 40.000 en dicho trailer. Además de que quisiera explicarles unas cosillas. Así que bueno, vamos al trailer y comencemos. Hay varias cositas que para poderlas ver bien, tenemos que poner el trailer muchísimo más lento y eso es lo que vamos a hacer ahora y nos termina. Es una nueva aventura. Just for you. Wow. Es muy bien. Bastante bien. Ya el trailer casi termina. Y de hecho ya termina en Secret Level. Así que ahora lo que vamos a hacer es analizarlo con una velocidad muchísimo más lenta para que ustedes puedan entender todo lo que está sucediendo. Vamos a cerrar acá un momento. Ay, tengo que borrar estas carpetas, lo siento. Ok, vamos entonces ahora con el trailer. Vamos a cambiar la velocidad, vamos a ponerla por los momentos a 0.50. Y vamos a darle inicio de nuevo. Aquí lo que primero vemos son unos marines espaciales luchando contra lo que yo creo son demonios de Sench. Más precisamente, acá lo busqué, unos demonios que se hacen llamar Sangors, ya van a ver, que son estos que están acá, que son hombres bestias al servicio de Sench. Acá hay una imagen un poquito más grande para que puedan apreciar a lo que me refiero. Pero miren, yo diría que son bastante parecidos. A ver, aquí podemos ver uno. Si ven, un poquito más para atrás. Aquí, eso sí, sí. Yo personalmente creo que estos son Sangors de Sench. Así que por los momentos todo muy bien, el análisis va empezando. Me da mucha curiosidad saber, estoy seguro que ese es Titus. Mucha curiosidad saber qué es, o mejor dicho, por qué Titus se está arrastrando acá como una especie de ataúd. Habrá que verlo. A lo mejor tiene que ver algo con lo sucedido en Space Marine 1. No estamos del todo seguro. Yo creo, no estoy del todo seguro, que esto debe ser como una explicación entre lo que sucedió entre Space Marine 1 y los acontecimientos de Space Marine 2. Ok, vamos a seguir viendo. A ver, aquí vienen otros videojuegos que... Disculpen mi ignorancia, yo no sé cuáles son todos. Solamente logré identificar un par. Entre ellos, God of War. Pero bueno, de verdad que el trailer pinta bastante bien en términos generales. Y, ajá, ok. Esta es otra parte bastante interesante. A ver, acá en las pupilas del personaje en cuestión, vemos que se está reflejando una pantalla posiblemente. Y, obviamente sabemos que esto tiene que ver con el universo de Warhammer 40.000. Por los tachones de servicio que tiene acá, que son estas incrustaciones metálicas. Tiene dos. No estamos seguros porque los tachones de servicio lo que indican es, como su nombre lo indica, el tiempo en servicio que tiene el marín espacial en cuestión. De hecho, aquí hay una explicación, está en inglés. Pero dice que los tachones de servicio son incrustaciones metálicas que van en la cabeza o el cráneo del marín espacial. Esto, básicamente, lo que nos dice es el tiempo de servicio que tiene dicho marín espacial en el capítulo. Y cada capítulo en sí tiene una variación. Habría que ver cuál es la variación de los ultramarines. Pero, por ejemplo, la de los ángeles oscuros. Acá podemos ver que este es un tachón de servicio dorado. Y, basándonos en eso, en los ángeles oscuros, por ejemplo, un tachón de servicio dorado significa que estuvieron, por lo menos, un siglo de servicio. Así que, bueno, explicada esa parte, vamos a continuar. A ver, continuemos. Me gustaría que me expliquen en los comentarios sobre cada uno de los universos que acá estamos viendo. Porque, en serio, no los conozco todos. Yo soy muy apegado con Warhammer 40.000. Pero, bueno, ya me explicarán ustedes cómo es la cuestión. Porque, está increíble el dragón. Ajá. Ok. Gatos. A ver. Aquí vemos un marín espacial de nuevo. A ver, vamos a ver si logramos. A ver. Ahí. Ahí. Eso es. Sí, efectivamente era un marín espacial. Ajá, ajá, ajá. Eso parece un demonio de Norgon. Ajá, ajá, ajá. Ok. Esta es una parte súper épica del tráiler. Porque vemos un marín espacial corriendo hacia un carro de combate. Posiblemente lleno de herejes. Y se lo lleva directamente a la mierda. Demostrando que los marines espaciales tienen pelotas de acero. Obviamente. Esta parte de acá se me hace muy curiosa. Eh, esto de acá parece un marín espacial, pero no sabría decírselos. Habría que ver después. Hay otra parte importante por acá. Ahorita la vamos a ver. Ajá. Esos son todos los capítulos. Ajá. Ok. Esta parte de aquí, miren. Acá tenemos otra referencia a Warhammer 40.000. Esto obviamente tiene que ser un psíquico imperial. Lo sabemos porque tiene los ojos cubiertos. Y obviamente. Acá está el águila imperial. Esta parte también es importante. Porque acá vemos. Miren. A ver. Ok. Aquí. Aquí es súper importante porque acá vemos. Posiblemente un marín espacial. Sin armadura. En una especie de santuario. Dedicado al emperador de la humanidad. Y pues bueno. Ya aquí creo que terminan las referencias a Warhammer 40.000. De hecho. Podemos ponerlo una vez más en su velocidad normal. Y todo bien. Ajá. Sí. Efectivamente. Entonces. ¿Qué es lo que creo yo que se está probando con esto? Recuerden que estamos en. O mejor dicho. Games Workshop está en negociaciones. Todavía con Amazon Prime. Para hacer la serie de Warhammer 40.000. Mi teoría. Es que están arrojando primero. Esta. Esta serie. O mejor dicho. Este capítulo dentro de la serie. Para ver. ¿Qué tal. ¿Qué tal le va al universo de Warhammer 40.000 como serie? ¿Por qué? A ver. Games Workshop seguro. Quiere que la serie que se está negociando con Henry Cavill. Sea por supuesto un éxito. Esto que está acá. Es una noticia. Que salió en Warhammer Community. Y habla sobre Secret Level. Y a ver. A ver. A ver. Dice que Secret Level. Es una nueva antología animada. De historias. Que llega a Amazon. A Prime Video. Mejor dicho. Al final de este año. Y en el que. Cada episodio. Va a estar. Desarrollado. En un universo. De un videojuego. Bastante popular. En este caso. Dice que. Inspirado. Por el. Esperadísimo. Space Marine 2. Hay un episodio. Completo. Dedicado. Al universo. De Warhammer 40.000. Y del Milenio 41. Además. Es sumamente importante. Porque dice que. El estudio de Warhammer. Hizo equipo. Con el equipo de Blur. Que son los. Creadores de Love Dead and Robots. Para asegurar. Que el episodio. Este dentro de los parámetros. Y la configuración. De Warhammer 40.000. Y no se pase nada. Por alto. Y bueno. Dicen que están. Sumamente orgullosos. De presentar. Esta historia. Definitiva. De Warhammer 40.000. Además. Sabemos que Titus. Va a estar. En este episodio. Como lo había dicho. Anteriormente. Y bueno. Hay que ver. Que es lo que va a suceder. Mi apuesta. Como les dije. Es esa. Ellos están probando. El terreno. Para ver. Que es lo que va a suceder. Con esta serie. Que se está negociando. Con Henry Cavill. Así que. Bueno gente. Les quería traer este análisis. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos. El domingo. En un video. De trasfondo. Como de costumbre. Hoy. En la noche. Hago la votación. Para ver. Que es lo que quieren ver. El domingo. Así que. Sin nada más que decir. Muchachos. Nos vemos. Y recuerden. No dejen las carpetas al descubierto. Como yo. En el escritorio. Chao.